el don de la fortaleza como ya te he explicado en capítulos anteriores el espíritu santo nos regala siete dones el cuarto es el de la fortaleza es un don un regalo de dios un hábito sobrenatural que da fortaleza a nuestra alma a toda nuestra persona el don de la fortaleza hace que podamos hacer la virtud de la fortaleza de una forma es heroica sin ningún esfuerzo ya que nos saldrá sola pero no consiste en apretar los puños y aguantar con fuerza pues eso es lo que hacemos las personas ya te he dicho que es algo sobrenatural lo que quiere decir que no viene de nuestra naturaleza humana sino que viene de dios y como ya sabemos bien nuestra naturaleza es débil aquí está el secreto para tener el don de la fortaleza en esa debilidad se manifiesta el poder de dios que nos da una inmensa fuerza ser débil no es malo no somos superhéroes esta debilidad significa el pecado las cosas que nos hacen sufrir que no entendemos y nos enfristece no preocupa por ejemplo te das cuenta que aunque lo intentas te cuesta mucho trabajo no pelearte con tus hermanos o de obedecer a tu madre en eso eres débil y digo que es el secreto para tener ese don porque cuando reconoces y aceptas que eres débil en esas cosas entonces es cuando dios te puede regalar la fortaleza son muchos los personajes de la biblia donde encontramos esta fortaleza moisés por ejemplo que era tartamudo tuvo este don para hacer su misión enfrentándose al faraón y salvar al pueblo de israel jacob se encontraba en una situación de peligro de muerte entonces tuvo un encuentro con dios y este le cambió el nombre por el de israel que significa fuerte con dios san pablo decía que en su debilidad se podía ver la fuerza de dios él se veía débil pero dios le ayudaba a ser fuerte ante tantos peligros y persecuciones que tuvo que soportar la virgen maría se veía débil ante el anuncio del ángel san gabriel de que iba a ser madre del hijo de dios pero dios le dio la fuerza necesaria para durante toda su vida sufrir sin derrumbarse sobre todo cuando vio a su hijo en la cruz algunas personas le piden a dios que le quiten los problemas pero eso precisamente eso que les hace sufrir es la cruz que cada uno llevamos como la que tuvo jesús debemos de aceptarla los cristianos sabemos que esas cruces esas debilidades que no podemos soportar son las que van a darnos la vida eterna el don de la fortaleza nos dará fuerza para perdonar cuando no podamos amar al que nos ha hecho daño estar atentos a las necesidades de los demás para ayudar no tener en cuenta el mal para hacer las tareas del colegio ser obedientes no protestar nos dará fuerza para ser fieles al señor asistir a las celebraciones de la parroquia para rezar y permanecer firmes en nuestra fe en jesucristo para esto tienes que pedirle a dios que te regale el don de la fortaleza ya verás que con su ayuda serás como un héroe en medio de los problemas es una gracia que te acompañará todos los días de tu vida pero no has de olvidar que se lo has de pedir en tus oraciones todos los días junto con los demás dones del espíritu santo un saludo la paz y hasta muy pronto